Perfecto Isidro, como todas las semanas, de manera breve, a analizar los principales puntos ofensivos de este Valladolid de Pacheta. 2-3, victoria caótica prácticamente con lo mejor y lo peor de la táctica y la técnica al servicio del espectáculo, porque fue una gozada para el espectador neutral. 56,2% de posesión de un Valladolid que disparó 14 veces, pero recibió 14 disparos. Unos números que al final hacen que este equipo de Pacheta necesite las bandas, por ejemplo la banda derecha con ese 45,4% para tener un fútbol muy ofensivo. Bloque bajo, fíjense como hay más manchitas rojas, como decimos normalmente de ocupación en su tercio de campo, para ocupar las bandas. Lo que hemos comentado anteriormente, debe estar muy atento hoy nuestro lateral diestro y también nuestro lateral zurdo, porque por dentro meten muchísimos futbolistas. Es un equipo que va con todo hacia arriba, sobre todo con Freseneda, lateral diestro, súper joven, súper potente, hoy no está plata, pero las bandas para este Valladolid y Sidro son fundamentales y hoy no solo nuestros laterales, nuestros interiores deben ayudar mucho hacia atrás. Bueno, pues ojito a las bandas.